Bien, bien amigos, pues continuemos con más dibujos del mes del amor y la amistad Y bueno, me dicen que haga un dibujo de algún anime, de algún manga Que sea controversial y sea polémico Bueno, me vengo a la idea de mostrarles la idea, bueno, mostrarles la forma en la que voy a hacer a Ellen Jager y Gabby Brown Sí, ya sé que son de diferentes edades Ya sé que cada uno tiene diferentes metas, pero al final son simples personajes ficticios Muchos me piden que haga esta pareja que de verdad es muy sonada Creo que ya mi casa fue apartada, igual historia porque no se ve para nada aquí en la guardia temporada Entonces vamos a hacer el dibujo de Gabby y Ellen Sí, ya sabemos que se odia, bueno, Gabby odia a Ellen de por sí Pero todos sabemos de que del odio al amor solamente hay un pasito Y esto se va a comprobar en este dibujo, ¿va? Vamos a hacerlo entonces, mis amigos Pongan mucha atención Ellen Jager y Gabby Brown Primero lo que haría sería el rostro de Gabby Porque es la chica, es la loli Porque es una loli, ¿eh? ¿Qué edad tiene? ¿12? Bueno, sí, le pido así Vamos a hacerla así Primero su nariz Después la boca abierta ¿Por qué? ¿Qué se cree? Uno pensaría que mejor se está pensando Pero no, a lo mejor le va a pasar El... Al titán, o sea Ella puede ser la que va a seguir con esta historia Pues, pueden especular mucho Pero obviamente yo lo estoy haciendo por esa misma razón Se viene algo grande Se viene algo grande con Gabby Brown Exactamente Igual tiene un cabello muy alocado Falco, ni modos, Falco El Ellen te la ganó No es extraño de que hay chicas que se enamoren de Ellen Así que, ni modos, ni modos Ahora sí que Del odio al amor Solamente hay un paso O como dicen también Hay una frase diferente Solamente hay un paso Ah, sí Del odio al amor Solamente hay un paso Bueno Aquí ya hicimos entonces a Gabby En esa parte Y de este lado vamos a hacer a A Eren Eren tiene que la nariz más amplia Y más grande Desde luego Exactamente La va a enamorar La va a enamorar Sí, sabe Tiene que ver que a lo mejor puede ser así Uno no sabe el futuro de las personas Es obvio que a lo mejor Eren se va a querer acomechar de esa situación Para sacar ventaja Claro que él con un poquito más de barbilla Recuerden que ya es un caballero Que tiene hasta barbilla Tiene sus ojos lacrimosos Y lo van checando mis amigos Ahí va, ahí va Ahí va esta fórmula Perfecta Me dijeron mucho acerca de cuando Sarada y Naruto Pero pues es normal Recuerda que Naruto Pues ya Está en En el lugar de Hokage Pero obviamente también Hay que ver que No todos los personajes heroicos Son tan No sé Cómo se puede decir Tan Morales O decentes Se dejan llevar Y se influyen por el poder Y creo que también Naruto Pues va también A actuar de esta forma Porque es un adulto ya Entonces en su defensa Pongo de que Pues todos somos imperfectos Y hasta ese punto Puede llegar Esto Aquí ponemos entonces A Gaby Bien Super Loli Por aquí estaría Viene con el atuano De soldado Vamos a poner aquí Ya ves que tiene una Una franja amarilla Que es la que Que determina que es una El diena Ahí está Abrazando a Eren Y Eren En dado caso La está tomando Con sus manos Por acá Por aquí Andale Que ella tiene el cabello Como por este punto Bueno Me gusta cruzar Controversia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Vamos a darle esta parte. Bueno, ya después de esto entonces, vamos a cerrar esta parte como el cabello de ERE. Hemos dicho que tiene como un tipo de fleco, por acá, que le cubre el rostro. Vamos a cerrar esta parte. Muy bien. Transfiriéndole el poder titán a Gabi Brown. Tú eres la que vas a seguir con esta visión. Pónganse a pensar un poquito. Pónganse a pensar un poquito si esto puede llegar a pasar. No sabemos. Todo es tan misterioso. Porque el factor de enamoramiento también tiene que repercutir en algún tipo de hecho. O sea, tiene que existir el factor de enamoramiento. Bueno, sé que soy en contra de la visión en ese tipo de cosas. Pero ya saben que los japoneses por eso se pintan solos. Muy bien, Gabi Brown y el cabello largo de ERE. Eso es. Igual. Bien, para acá dice, ¿no? Un botón perfecto. El botón perfecto. Eren Yeager le está transcribiendo el poder titán. A Gabi Brown. ¿Y de qué forma? Ah, por cierto, también ya hice el dibujo donde Gabi le corta la cabeza a Levi. O sea, es tan poderosa esta Gabi. O sea, de por sí tiene un entrenamiento que sabíamos que era bueno. Pero es tan grande en el sentido de cómo puede pelear un poder a poder contra los mejores. Y no la estamos sobrevalorando. Es la verdad. Vamos a dar el cabello de ERE. Volumen en el sentido para que se diferencie con el cabello de esta Gabi. Vamos a dar el cabello. Así queda entonces Eren y Gaby Brown Por Deyos En este mes del amor Y la amistad Del odio nace el amor Por Deyos Exactamente Del odio nace el amor Ya saben muchos Siempre sucede Y siempre se enamora Así es Así es Así es Muy bien amigos Por Deyos Ya saben Gaby Brown Y Eren Yeager Voy Ta daaay ¡Gracias!